Gonzalo, quien ya está lista con el reporte de todas las noches, Salina, ayúdame por favor. Pues bueno, mientras Vicente regresa vamos a hablar de algo que está ahí sobre la mesa, vamos a esperar a que se acomode toda esta mesa de diálogo, sin embargo hay algo que quiero ir rescatando, que es este debate que todavía sigue sobre la mesa, sobre la libertad de expresión. Durante todos estos días hemos estado viendo que si nos tenemos que unir al bando de Rusia, si nos tenemos que unir al bando de Estados Unidos y de la OTAN, sin embargo se han dejado de lado todos los agravantes que nos han llevado a esta crisis, varios analistas, especialistas en geopolítica hablaban de las pocas probabilidades que hasta hace una semana tenía que ver con la invasión rusa, algunas de ellas hablaban de este tono incluso hilarante en el cual la cancillería rusa se dirigía hacia sus con nacionales diciendo, y sobre todo a Estados Unidos, pidiéndole a Estados Unidos que se pronunciara y le avisara cuando iba a venir esta invasión rusa, sin embargo, esta sí ocurrió después de ocho años de una intensa guerra en la frontera, después de la proclamación de la independencia de la República Popular de Donetsk y de de Lugansk, y ahora hemos estado viendo estas etiquetas que no paran durante los últimos días en redes sociales de especificar quiénes trabajan, quiénes no, para la compañía de RT y Sputnik. Lo que voy, lo que hemos visto durante estos últimos días sobre todo son personajes que no necesariamente han sido corresponsales ni de RT ni de Sputnik, sin embargo, sobre todo la red social Twitter, ha mantenido ahí una censura, pero sobre todo... ¿Está pasando algo con el internet? ...agravada, esta censura que tiene que ver con la decisión también de la Unión Europea de censurar RT, lo que hemos visto es estos periodistas que se, que han escrito ya sea como freelance, ¿no? Como independientes en alguna de estas compañías o que sus posturas no suelen ser en favor de la OTAN y de Estados Unidos, siguen nombrándolos con estas etiquetas de medio afiliado al gobierno de Rusia. Sin embargo, pues la paradoja aquí en realidad tiene que ver con que cuando vamos a ver a medios como Latinos, cuando vamos a ver a medios como CNN, como el New York Times o periodistas específicamente, porque eso es lo que están haciendo, no están etiquetando ya cuentas de medios de comunicación, incluso han dado de baja ya la cuenta de RT para el público de Europa, no pueden acceder a esta red social, a esta cuenta que está informando pues la otra cara de la moneda y continúan con estos, con estos actos totalmente de censura. Lo escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador seguir poniendo el acento, ¿no? Sobre esta libertad de expresión, estas declaraciones que ha dado en la mañanera, en donde califique incluso, ¿no? De actos fascistas, él ya en algún momento había puesto también y fijado su postura, lo cual generó también un debate intenso sobre la postura de un Donald Trump con comentarios racistas, ¿no? Con comentarios que no necesariamente aportaban un diálogo democrático. El presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de que pues teníamos que tener todas las versiones sobre la mesa y también, más allá también de este discurso de libertad de expresión, no quiero no apuntar a este debate. El día de ayer se dio este discurso de la unión por parte del presidente Joe Biden y dos son los temas que rescata específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera que tiene que ver con el control de armas y la reforma migratoria. Hay varias organizaciones en Estados Unidos migratorias que han calificado pues también ahí no coinciden con la reforma propuesta por Biden, ya que después de décadas de que se había propuesto esta reforma migratoria, pues ha estado llegando una versión descafeinada, una versión light de lo que realmente se había propuesto, que era la nacionalización, al menos la ciudadanía de millones de con nacionales durante las últimas décadas. Entonces, ahora lo que lo que estamos viendo es una propuesta de una parol que en realidad no daría ni la evidencia ni la ciudadanía. Entonces, vamos a ver también ahí, Vicente, qué es lo que está ocurriendo con el tema de la reforma migratoria, con el control de armas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden en estos dos temas que son fundamentales y que seguramente este debate de Ucrania nos seguirá llevando a varias, no por decir tensiones, pero sí al menos a varios debates entre México y Estados Unidos. Querida Lina, ¿me esperas un momento para entrar con...?